¿Qué es el reclamo del pueblo? Lo que estamos anunciando ahora es que las obras se pudieron recuperar con el esfuerzo mancomunado del municipio de Moreno, la decisión de Mariel Fernández, Férrea, con un gran convencimiento por la cultura y por el acervo, por la raigambre que tiene toda esta obra con el pueblo de Moreno. Y también la provincia de Buenos Aires, la intervención también que puso la IGJ, que es una parte fundamental en esta recuperación. Y ahora, aquí en exposición primera, antes que suceda en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, aquí en Moreno, que es el pueblo donde Florencio Molina Campos vivió, donde creó su obra. Y en estos paisajes que fueron los inspiradores de todo ese legado enorme, cultural, que es, diría yo, ya patrimonio no solo de los argentinos, de los morenenses, sino de la humanidad. En ese sentido, ¿cuántas obras hoy están expuestas? ¿Cuántas se recuperaron, digamos, gracias a esta intervención? Las obras recuperadas son 132, lo único que por una cuestión operativa y lógica, las que están en exposición en este momento son 28, 28 obras distribuidas en 14 por sala, con textos de sala, de apoyo, vinilos de corte, de frases, que de alguna manera acompañan toda la muestra, al lado de cada cuadro. Hay un cuadro titulado Tristeza, que le dedicó Florencio Elvirita, que con una frase que justamente le escribió él en mayo del año 44. Trajimos también para, de alguna manera, engalanar esta exposición, el cuadro original, que era la obra central del Museo Molina Campos, cuando uno entra por esa enorme escalera del Museo de la calle Molina Campos, se encontraba con ese retrato inconcluso de Meyer Arana. Así que lo hemos traído, está en el entrepiso, antes de subir a la planta alta, y algunos objetos personales de él, una mesa de campaña, el taburete donde él pintaba, en fin. Una muestra integral que refleja el espíritu de Molina Campos, pero no solo de Molina Campos, sino del Molina Campos que habitó esta tierra de Moreno, donde soñó, donde creó junto a Elvirita, su compañera, en la curaduría que se hizo junto con Federico Rubituso, del Museo Petoruti de la Plata, establecimos justamente que lo que debía estar dentro de todas esas obras, esos 132, las 28 que debían estar aquí eran las que, de alguna manera, mejor representaran al pueblo de Moreno, o a Molina Campos en su paso por este lugar. Y en ese sentido, el museo también está siendo recuperado, está siendo restaurada su casa, ¿cómo vienen avanzando las obras en ese sentido? Sí, el rancho Los Estribos fue recuperado, como bien sabés, el 6 de agosto del año próximo pasado, ya está en plena tarea de restauración, nosotros estuvimos yendo con el equipo técnico de museos, con Alberto Orseti también, con Juan Carlos Malpeli, para catalogar, para hacer un relevamiento de todo lo que es histórico y no se podía alterar, tocar, fue respetado debidamente por los arquitectos de obras públicas, por la empresa también, y se está haciendo todo el trabajo de remodelación, están trabajando fuertemente, avanzando muy bien, a conciencia, y está quedando verdaderamente bellísimo, esperemos que en pronto tiempo, no lo sé yo, no es algo que me excede, no lo manejo, pero entendemos que por el ritmo que va a ser prontamente, que va a ser otra alegría para el pueblo de Moreno, ya lo fue en el mes de agosto, ahora en julio de este año, casi un año después, lo es esta maravilla que estamos viendo aquí detrás, y prontamente ya, si podemos anunciar que el Rancho de los Estrigos va a recobrar el esplendor que tuvo allá por los años 40, va a ser verdaderamente un orgullo y un placer de anunciar eso para el pueblo morenense. ¿Hasta cuándo va a estar la muestra, en qué horarios y dónde? Bueno, va a estar desde, comenzó, la apertura fue este 11 de julio, estuvo bellísimo con autoridades de provincia, autoridades municipales, una intervención artística que manejó Juan Carlos Malpeli, tuvimos la posibilidad de ver, de alguna manera emulando lo que fue aquella, cuando las primeras exposiciones de Florencio en el año 20, con Marcelo T. de Albiar, con su esposa Regina Pachini, con la visita de Walt Disney, y Florencio y Elvirita, tuvimos los personajes aquí caracterizados como los personajes de época, así que, del 11 de julio, que pasó, hasta el 10 de agosto, pueden visitar este lugar, venir directamente, anotarse los colegios también, o todos los que quieran visitar, de martes a viernes, de 9 a 15, y sábados y domingos, de 14 a 19, aquí estaremos, que venga el pueblo de Moreno, estamos felices, es una recuperación enorme del acervo patrimonial que nos pertenece, y estar en contacto con estos originales, lo habrán podido apreciar ustedes, lo hemos visto tantas veces en láminas, en reproducciones, en termos, en tanta cosa, ver aquí esto, los originales, este es una emoción, ver los trazos tan sensibles, es totalmente diferente, cambia sustancialmente, así que invitamos a todo el público de Moreno.